Cada cabeza en un mundo y para el hombre dominicano puede ser una selva llena de cabello como es el caso mío pero se encuentra su estilo cuando llega a la barbería a darse su corte o a darse su cerquillito y estamos aquí en esta ocasión en Army Barber Shop, una de las más famosas de aquí de los Mina y vamos a ver por qué, cuál es el flow de él, acompáñame Mi hermano suero flow de él ¿Qué le di, mano? Tranquilo, mi hermano, tranquilo, aquí metiendo mano en la barbería, tú sabes, Army Barber Shop ¿Qué es lo que tú le estás haciendo? ¿Cuál es el flow? Dice que el hombre dominicano cuando está bien peladito ahí es que liga Es que liga porque tú sabes que los tigres nada más con una recortadita, una afeitadita se ponen líquido rapidísimo diferente a las mujeres que tienen que ver mangas un trozo de febrero y un trozo de vaina los tigres se afeitan, vienen aquí, se ponen bacanos y ya, meten mano bacana ¿Cuál es el cortecito como que está de moda ahora que los tigres están pidiendo como para, háblame de eso? Sabes que los tigres ahora están yendo con el flow de El Mayor y la moña arriba y esos flow, ya tú sabes, todas Ellos se bregan ahí, se ponen bacanos y salen para la calle a mangas su mami chula ¿Cuál es tu especialidad? Porque no, yo me he tomado manos con todo, pero en qué es lo que tú eres realmente duro Los tigres se han futrado con uno, es por la vaina y las rayas, que uno dice que los rayas y le hacen sus rayas bacanas y toda su vaina, tú sabes cómo es Ahí es que ellos se futran, dice que uno es duro Hay un mito, una cosa, una chulería, que el dominicano es loco con sus cerquillos, que de hecho hay gente que viene haciendo sus cerquillos en vez de pelarse ¿Cuál es el misterio, el cocorígamo que tiene en los cerquillos? Mira, tú puedes estar mal pelado, tú puedes estar mal pelado, pero con un buen cerquillo ya y tú matarte Corre duro en los cerquillos Esto es fogón como la caldera Del demonio prendido en candela Pa' ver si el gas vela ¿Por qué Army Barber Shop? Bueno, suero estilo, embrega como es, aquí en el Army Barber Shop, uno se siente como en aquí de superación, uno aquí ve, como quien dice, mira a ella, ahí llegó el hotel, uno ve toda la vaina, los movimientos urbanos, uno se siente bien hit Bueno, le meto de verdad con los cerquillos, aquí yo vengo, llevo pa' meter mano, pa' que ese tigre me haga los cerquillos, los cortes, como debe de ser, un mensaje en la casa ¿Tú mi hermano? No, me metí en mano, aquí inicio, viene el otro día y me metí en mano, puy tú sabes Yo el estilo me tiró un reto, que está bien, no voy a aceptar, me voy a sentar ahí, me voy a hacer un cerquillito, ahora yo quiero tirar los retos no a él, sino al cliente, a veces te dejas hacer un cerquillo Seguimos con una vía Ha llegado el momento, de demostrar talento, el army en la vaina Su intenso apasionamiento Ha llegado el momento, de demostrar talento, el army en la vaina Con mis hechos he hecho que muchos se rompan el pecho Queriendo zona ancho con un cerebro tan estrecho Con cualquiera me echo, y lo dejo sin techo De la táctica a la práctica, con mi helga maniática, culturizo Raperos antisociales con la quinta nota clásica Busco cantidad con mi calidad Y no me importa